Bienvenidos a su espacio. La República por este medio El Nuevo Diario. Conéctense a las redes sociales tanto de La República y este medio El Nuevo Diario para que puedan ver el contenido de este programa y posterior al mismo toda la transmisión de los programas que siguen en este medio. Gracias a Dios que nos permite estar conectados otra vez en otro programa siempre cargados de información traídos por este medio. Síganos conectándose ahora mismo en las redes, tanto en Facebook, se está transmitiendo por este medio El Nuevo Diario también y por nuestras redes sociales. Sí, buenas tardes Máximo y a todos los televidentes que nos escuchan a través del Nuevo Diario, esta plataforma número uno en lo que es la telecomunicaciones y sobre todo el periodismo nacional. Bueno, una semana llena de cosas interesantes. Sí, desde lo que fue el 16 de agosto, la restauración, el tema que este medio hizo una transmisión especial desde la ciudad de Santiago, un trabajo fenomenal por estos compañeros comunicadores de este medio que estuvieron transmitiendo desde la semana pasada. Pero de ver tantos éxitos en el tema político o gubernamental, un fin de semana trágico. Sí, toda una semana cargada de muchas noticias, muchas novedades. Y como El Nuevo Diario siempre está un paso al frente en cuanto son las comunicaciones y la noticia en todo sentido general, el discurso del presidente, el gobierno del presidente Luis Abinader, todas las condiciones que tuvo de las cosas con referente a ese clima y todo esto, pero además de esto le agregamos que lamentablemente la sociedad dominicana en el transcurso de todo este día, se ha dado una ola de violencia que todo este año en nuestro espacio siempre ha sido un eco. Y todos los lunes nosotros por este espacio siempre damos una lamentable noticia de que en la República Dominicana es necesario, es necesario lo que es tener un plan de seguridad real, no un discurso ni situaciones más allá de lo que puede ser política. Si no necesitamos, yo entendería que hasta un plan nacional con apoyo de la sociedad, los partidos de opositores, porque realmente la inseguridad en nuestro país, todo el año, como repetimos, todo el año hemos tenido acontecimientos, desapariciones todavía sin resolver y cada cosa de estas se evidencia la falta que tenemos nosotros como dominicanos realmente esta inseguridad. Y bueno, lamentablemente, al día de hoy hemos perdido un comunicador amigo de este espacio, Manuel Durán Duncan, el cual tuvo lamentablemente, conforme a lo que establece la fiscalía, bajo la medida de coerción del mayor general retirado, Félix Alburquerque, el cual, el del viernes, ha estado en la palestra pública sobre este hecho de violencia que también se une con otro hecho de violencia en Los Alcarrizos, donde también agregar esta situación, está envuelto un oficial del orden. Así es. Lo interesante de esto, en el tema de Duncan, podría pasar como una muerte más, en todos los días tenemos incidentes donde muere una persona, de acuerdo a la tasa, ¿verdad?, establecida de homicidios en República Dominicana, que de acuerdo al último análisis hecho por Inside Crime, que estableció un 10.3 en República Dominicana, lo que era el periodo 2021. Este año está en curso todavía. Y eso se analizó mediante el gobierno en este mismo año, 2022, esa tasa que subió, porque en 2020 había quedado en 9. Y al día de hoy, con el último análisis realizado, estudio 10.3. ¿Qué llama la atención bastante con el tema de Duncan? Mueren muchas personas, de manera trágica, homicidios y demás, pero es lo que se destapa en este caso. En una zona tan céntrica como la Núñez de Cáceres y Rómulo Ventancur, ¿dónde están estas patrullas que se habían anunciado que estarían en las calles? Para el control del orden. Ciertamente se enviaron a algunos barrios de la capital, pero estamos hablando de un centro de expendio de comidas que está abierto 24 horas, donde debería estar pernotando una patrulla, porque se supone que siempre hay personas que van como clientes, como pasó el hecho que eran clientes ahí. Sí, pudo pasar como una muerte, lo atacaron, o pudo ser otra persona, pero llama la atención también de quién fue. Yo te voy a decir otra cosa. El tema está en que eso fue en el centro de la ciudad. Estamos hablando que eso fue en un barrio, fue en el centro de la ciudad, y con dos personas de vida pública. Entonces, lo que sí, como acabas de advertir, llama la atención, que, y seguimos diciendo, no hay un plan de seguridad. Esas y otras cosas que van, si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo correcto, van a seguir pasando en nuestro país. Porque no es justo que día tras día tengamos denuncias de atracos, de situaciones lamentables, pero tampoco es una coincidencia que en la misma semana pase un hecho en lo alcarrizón de una persona, le dio muerte a cuatro. Agregarlo a esta parte, esa misma semana, también, independientemente de quiénes son los actores, se da muerte a otra persona. Pero, anteriormente a esto, meses pasados, junio, mayo, también hubo otros hechos de sangre en nuestro país. Por lo que llama la atención al ministro de Interior de Policía, también a la Policía Nacional, y al gobierno central, que tenemos que encargarnos de esto. El presidente ha mencionado, o mencionó en este mismo año, un plan de seguridad. Pero no podemos olvidar que también la otra semana fue asesinado, vilmente asesinado, un hijo de un diputado. Entonces, ya nadie está seguro. Entonces, esas son las condiciones que llaman a la sociedad a la preocupación. Y no son simples datos, son realidades las que estamos viendo constantemente en nuestro país. Entonces, llamamos a que es necesario tener un plan nacional de seguridad, no un discurso que se escuche bonito. Necesitamos un plan real y efectivo que se pueda tener tangible, no en datos de que hemos disminuido en homicidios, porque mírenlo ahí, señor, ahí están los datos, esos son los datos, que constantemente todas las semanas tenemos situaciones como esta en nuestro país. Así es. Con esto vamos a nuestra primera pausa comercial para seguir desarrollando los temas que tenemos para el día de hoy. No sin antes dar las gracias a cada uno de estos patrocinadores que tenemos. Qué bueno, tenemos la gente de Nel Comunicaciones, Cisarril, Cerfi Conza con el tema de contabilidad, Vermillón, también, agencia de viaje que nos apoya en cada uno de estos trabajos internacionales. Así que vamos a esta pausa para darle vista a la promoción de estos patrocinadores. Estar a corte que le hacen a uno todos los meses hace que uno en cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. Tú no sabes que con ese dinero que se sostiene es la seguridad social de todos. Pero, ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera aunque sea comprarme un conjuntico a fin de mes, mira. Claro. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tuviste a luz a Rafelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL. Descubre un mundo de acciones. ¿Sabías que durante la lactancia tu leche es más digerible para el bebé porque es de la misma especie? Por ejemplo, la leche de vaca es buena para el becerro, la de chiva es buena para la chivita, pero la leche tuya es la mejor para el humano, que en este caso es tu bebé. A través de tu leche le pasas inmunoglobulinas al bebé que hace que sea más resistente a enfermedades alérgicas y a enfermedades respiratorias. Tu leche no te costará ni un centavo. Es gratis. Entonces, ¿por qué comprar la leche de vaca si la tuya es gratis? El Nuevo Diario es el primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623.000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV transformando la comunicación. Vermeion Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus aventuras, eventos y proyectos hechos realidad. Llámanos a la 809-435-3032. Vermeion Working Dreams. De regreso en tu espacio en tu espacio La República por este medio y el nuevo diario. Nicolás Maquiavelo, un filósofo y renombrado como padre de la ciencia política moderna, escribió y fue autor de un libro llamado El Príncipe. Aunque casi 20 años después de su muerte es que sale este libro a la luz. Pero al día de hoy ha sido influyente en todo el tema político. Estamos hablando desde 1500 siglo XVI hasta la fecha. El Príncipe como título de esta obra trata sobre la gobernabilidad, el manejo de esta. El Príncipe puede también ser catalogado como un gobernador, como un presidente. Y es donde este análisis lo llevamos al presidente Luis Abinader. donde en Luis Abinader se puede ver muchas intenciones positivas. Pero este libro es de mucha enseñanza para aplicar todavía en la política al día de hoy. La semana pasada con el discurso del presidente Luis Abinader tuvo muchas críticas. Y yo creo que no sé quién le apoya en escribir estos discursos. Que le falte esa chispa objetiva de poder captar con el pueblo. Y este libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo establece entre de las tantas frases y enseñanzas una muy importante que que con el presidente Luis Abinader podríamos tocar es que los príncipes deben de embarcarse en grandes proyectos y hazañas para aumentar su popularidad y este discurso la semana pasada para muchos le quedó más que promesas que una rendición de cuentas por lo tanto el presidente debe de enfocarse más en las hazañas en las grandes obras no estamos diciendo que no porque la semana pasada hablamos de los logros que tuvo este gobierno y ha tenido en estos dos años que es mantener la economía a flote con lo que es el tema del turismo que ha sido como número uno en la parte económica se ha mantenido a flote y que con el tema de la vacunación se pudo lograr una vacunación masiva y está vigente el presidente debe de enfocarse en esos grandes proyectos que pueda hacer lucir a su gobierno grandes hazañas establece el mismo maquiavelo en el príncipe que con los grandes éxitos y aventuras de los príncipes el pueblo se mantiene contento distraído hasta de otras cosas porque están viendo los éxitos de un reinado en este caso Luis Abinader ¿verdad? los éxitos de su gobierno y que eso no le daría tiempo a los contrarios o enemigos a crear combates en contra de este príncipe y en este caso no le da tiempo a la oposición de hablar creo que el señor presidente Luis Abinader debe enfocar a su grupo de su entorno a trabajar mejor en proyectos y hazañas que el pueblo pueda captar esa popularidad y hablando de su entorno el mismo Nicolás Maquiavelo establece que que los príncipes deben de tener consejeros de confianza que lo apoyen en sus proyectos y hazañas y aparentemente Abinader no ha tenido esos grandes consejeros porque cuánto eco han tenido de manera negativa muchos incumbentes que al día de hoy algunos de estos están en procesos judiciales y ha llamado la atención de muchos en compras y en el manejo de las instituciones que han tenido yo podría decir que así como lo dice Nicolás Maquiavelo en el príncipe no tiene consejeros adecuados algunos algunos están trabajando bien y más aún me da la duda y es que tiene enemigos dentro de su propio gobierno el presidente Luis Abinader que no permiten que haga una buena gestión enemigos que han permitido que se violente la seguridad del presidente el año pasado en una actividad se violentó y entró un hombre con una pancarta luego también en otra actividad en los Estados Unidos cuando estuvo visitando se violentó un hombre estuvo haciendo amenazas y recientemente la semana pasada sube una persona sin estar debidamente identificada y llega hasta la cercanía del presidente cuántos hechos lamentables no se han visto en la historia de presidentes asesinados hay algunos que han sobrevivido como Reagan Nixon pero que han tenido esa cercanía entonces tiene enemigos el presidente o lo han dejado a solas el mismo presidente cambió a su cuerpo de seguridad y a su jefe de seguridad el mismo día no se si coincidencia o tiene que ver porque se violentó esa cercanía de una persona ¿verdad? llegar hasta ahí con lo que era su seguridad señor presidente tanto con sus consejeros con sus miembros de gabinete y su seguridad debe de protegerse para que se haga su trabajo las intenciones buenas que usted tiene como presidente puedan ser desarrolladas bueno dando algún tipo de opiniones sobre tu comentario podemos traducir que la inseguridad puede llegar donde el presidente lo cual para una sociedad o para un estado es preocupante pero fuera de esto en el discurso entendemos que no era no era el momento hay dos condiciones que el presidente Leo Binader de una manera entiendo yo no preparada ha elegido a destiempo a un contrincante el cual al frente le ha dado discurso a los fines de debatir e irse a la sociedad sobre el porqué cuando Luis Abinader habló no miren atrás se entendió que fue hacia las obras del expresidente de Leonel Fernández también el discurso hace otra noción o específicamente menciona el gobierno de Leonel Fernández con referente a las inversiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el parqueo lo cual generó generó que quien es el presidente de la fuerza del pueblo y candidato no oficial pero se entiende que va a ser el candidato presidencial de la fuerza del pueblo Leonel Fernández Reina le contestó diciendo que no se puede hacer una comparación de precios sobre Picassos y construcciones lo cual es obvio entonces Luis Abinader ya ha decidido contra quien va a ser su próximo contrincante en las elecciones que sucede con esto Luis o el gobierno tiene que dedicarse a gobernar todavía hay mucho tiempo para hablar de esto o para hablar de elecciones el deber de usted es gobernar y lamentablemente los funcionarios sus funcionarios no han entendido esto desde el día uno desde el día uno que usted ha estado en la presidencia se ha estado discutiendo si va o no va pero también se ha discutido desde el primer día desde el día uno también se ha discutido que el profesor Leonel Fernández sería su contrincante en las próximas elecciones ahora cuál es la necesidad de irse a un dimidirete cuando todavía el gobierno ni siquiera ha comenzado o ha terminado algunas obras ya comenzadas entonces dejemos de dar picazos y ponernos a construir y dejarle a esta sociedad problemas que ustedes en campaña se comprometieron a hacer y lo de las elecciones déjenlo para el momento de las elecciones porque ahí es el momento que se va a discutir esta situación realmente entonces también porque no todo es malo hay funcionarios que dentro de su gobierno está haciendo el trabajo y este es el director de aduanas Eduardo San Lobatón el cual acaba de anunciar que solamente lo que va de año ha decomisado más de 4 mil almas y municiones eso quiere decir que el tema de inseguridad de la República Dominicana es serio lo hablamos en el segmento en este mismo programa pero realmente nosotros tenemos que tener y y esto es una prueba más de que la inseguridad en nuestro país es algo serio presidente no es un relajo es algo muy serio y esto conjuntamente con el decreto en el cual usted cambia a su jefe de seguridad amerita que usted tiene y maneja informaciones sobre la dificultad de si el alto porcentaje de delincuencia que está en nuestro país ahora que hay a hacer que podemos hacer con esto sencillo vamos a aplicar las orientaciones de los técnicos que nosotros en este espacio le hemos traído en el cual han establecido que deben existir políticas criminales serias la reforma policial se ha quedado en discurso eso no se sabe nada el tema ahora mencionaron unos drones eso no sirve también para nada van a tirar fotos van a grabar ahora ahora hace peor porque lo vamos a grabar del aire entonces entendemos que debe de ser una política criminal efectiva no sobre la base de lo hallante y movimiento entonces sobre esta misma noción tenemos que realmente nuestro país en el transcurso de lo que esta sociedad tenemos un gran problema fuera de lo que ya hemos mencionado pero hay un tema que no todos tocan pero está ahí es un problema latente en nuestro país y es los alquileres los alquileres de la República Dominicana está bajo una norma ya totalmente antigua y descontinuada que es desde el 1955 de la era de Trujillo después viene un decreto después viene otra ley que regula los precios pero posteriormente a esto nadie ha legislado sobre este fenómeno sobre esta actividad como es en la República Dominicana lo único que se ha podido lograr ha sido esa sentencia del Tribunal Constitucional tiene dos sentencias que una sobre el no pago el no pago del depósito y la certificación que todavía eso a pesar de que ha ayudado bastante en lo que hacer un proceso para establecer los desalojos por falta de pago todavía sigue siendo una problemática en República Dominicana es una problemática procesal porque porque los propietarios los propietarios de esos apartamentos y muebles apartamentos o casas o inmuebles se encuentran realmente desprotegidos porque un proceso de desalojo es costoso y es tedioso jurídicamente y eso agregarle esta novedad de jurisprudenciales que ha establecido el Tribunal Constitucional pero no obstante eso ya manda a que se legisle sobre esta condición y por qué se debe porque le voy a decir algo por qué debe existir una legislación sobre ese sentido muchos de los dominicanos que no tienen o no confían en lo que es los fondos de pensiones que eso es otro tema se buscan dentro de la vida productiva nacional los recursos suficientes para dentro del sacrificio comprar o adquirir una segunda vivienda ¿para qué? para vivir en un mañana de esa renta entonces esos hombres y mujeres de trabajo que hacen esa inversión confiando en que van a tener un retiro digno por la falta del estado con referente a los fondos de pensiones se encuentran que un inquilino que un inquilino se adueña de su casa y procesos se empantanan dos o tres años dos o tres años dos o tres años se empantanan en esa situación para que se dé un desalojo efectivo ¿por qué? porque eso es lo que la ley actualmente indica y no puede ser porque el derecho de propiedad artículo 51 establece en nuestra constitución que la persona tiene que tener goce goce de sus bienes y es constitucionalmente y el tribunal constitucional lo ha dado lo ha establecido en las dos sentencias que ya que ya ha emitido ha dejado constancia de que el derecho de propiedad es un derecho fundamental de la persona y el estado debe de proteger ese derecho entonces no es posible que un inquilino pueda adueñarse de lo suyo de su esfuerzo y obligue a un propietario a hacer un procedimiento tedioso y irse a instancias costosas por demás a los fines de recuperar lo que ya es suyo entonces entiendo que estas condiciones de la ley deben de ser observadas por los legisladores y dejemos y dejemos la política para después y vamos a gobernar para la gente porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que no hemos dedicado 24 horas a hablar de política y no resolver el problema a la gente tenemos una inflación alta tenemos este problema tenemos la inseguridad tenemos un sin número de situaciones entonces quién va a resolver esto entonces esas son las situaciones que mañana van a reducir a cada uno de los legisladores que están ahí electos ustedes no están ahí para estar probando préstamos y repito los legisladores se han dedicado únicamente a probar préstamos y a probar leyes para la política y no para la gente tenemos que ir hacia la gente y una de las legislaciones que entiendo que puede ser efectiva fue la de los medios digitales en el poder judicial y esta ley de de decomiso del estado de extinción de dominio pero fuera de eso aquí todavía falta un código penal aquí falta un código civil y aquí falta regularizar este este mercado que realmente es sustento de muchos dominicanos realmente es sustento de muchos dominicanos y que el estado tanto lo reconoce la constitución dominicana como un derecho fundamental en ese artículo 51 de nuestra constitución entre ese renglón de derechos fundamentales establece ese derecho a la propiedad y que el estado velará y debe de proteger ese derecho y ahora mismo está desprotegido el estado debe de impulsar así como lo estableció Polanco debe de impulsar a los legisladores a esos proyectos que se han sometido se sometió un proyecto en el 2010 luego por el banco agrícola luego se sometió otro proyecto en el 2011 hubo un proyecto que luego hubo una aprobación nada más por una de las cámaras con relación al tema de los depósitos para los alquileres pero los propietarios están desprotegidos en la actualidad y el estado debe de garantizarlo como un derecho fundamental que establece la constitución en su artículo 51 debe el estado de promover la protección del derecho a la propiedad que la misma deja beneficios al estado pero están desprotegidos están desprotegidos los propietarios están desprotegidos y se han ido entonces a lo que son estas aplicaciones que ya se conocen de alquiler pero ese ha sido una de las condiciones de irse a esas aplicaciones porque no realmente no ha funcionado no hay una seguridad jurídica sobre ese fenómeno ¿cómo es posible que una aplicación le garantice más que el mismo estado a los propietarios de la propietaria puedan alquilar porque tiene un seguro esta aplicación tiene un seguro que van a querer implementar medidas legislativas y resoluciones de parte de la dirección general de impuestos internos como temas regulatorios para el tema de cobros de impuestos por esto será un tema bien difícil realmente no digo que es imposible para el estado es que la economía no soporta pero el estado gobierno central regula lo que existe legisladores impulsen estas medidas legislativas que puedan sentirse protegidos los propietarios con relación a sus bienes incentiva el sector inmobiliario también porque uno compra el dominicano puede comprar y se siente representado entonces porque al extranjero le gusta invertir bueno porque el extranjero se siente protegido se siente protegido va a la aplicación y se va del país y en el día de hoy con tantos proyectos inmobiliarios que puede venir inversión extranjera como lo es en la zona de Punta Cana que está llena de proyectos donde muchos extranjeros pueden invertir pero que ofrece el estado yo como abogado yo recomiendo yo personalmente Hanfield Polanco como abogado yo digo no, no usted no tiene que alquilar olvídese de eso es un problema métase en otra cosa y da pena realmente porque no hay una seguridad sobre esto lo que tampoco y cambiando de tema lo que tampoco tiene seguridad en nuestro país es una de las profesiones más antiguas que existe realmente realmente es el colmo de los cosas de los colmos la profesión que más defiende a la sociedad o que su deber es defender al otro es la profesión que nadie defiende y se siente sola que es la abogacía aunque tenemos leyes y tenemos un colegio da pena que nuestro país y da vergüenza que nuestro país el colegio de abogado no tenga un club de recreación como lo tienen otros gremios como lo tiene el CODIA como lo tienen los médicos y tampoco es posible que un grupo de personas que dirigen esa institución de la cual por obligación tengo que hacer parte no pueden hacer el mínimo esfuerzo a los fines de garantizarle al profesional del derecho un club de recreación donde el Estado dominicano donó oye el Estado dominicano dona el inmueble hacen un negocio con el INVI hacen una torre progreso en la Luperón y el colegio se queda sin nada le designan le resignan uno no se cuando donde un terreno y ya entonces es un tema de que ya está bueno presidente del colegio ya está bueno vamos los abogados necesitamos nuestro club de recreación los abogados necesitan defensa y no es posible no es posible no es posible que esa profesión tan digna y la cual yo amo tanto y le he dedicado tanto y le dedicaré toda mi vida no es posible que al sol de hoy nosotros nos encontremos en la situación que nos encontramos no es posible la clase de la abogacía se encuentra en total abandono y no me importa que opinen quien quiera esa es la realidad esa es la realidad de nuestro país entonces llamamos la atención al colega Zurún Hernández que tome carta en el asunto el colegio de abogados tiene que hacer los esfuerzos necesarios para darle el club a la abogacía de la República Dominicana realmente así es dicho presidente de este gremio de nosotros los abogados y todavía lo es en la actualidad a quien desde aquí le externamos nuestro saludo eso no es posible que inició unas acciones de expropiación con relación a esto no sé en qué ha quedado donde se donde él él fue parte de este inicio de estas acciones si él comenzó cuando él comenzó aquella vez la primera vez pero qué ha pasado señor presidente Zurún del colegio nuestro qué ha pasado con estas acciones donde muchos de los abogados entonces han quedado fuera de lo que es el beneficio que debieron haber recibido recibido claro son claro es así es claro es no es posible esa situación entonces esperamos respuestas de parte del colegio de abogados y que pueden contar con este medio el mismo presidente Zurún ha estado varias veces en este medio el nuevo diario en otros programas y también cuenta con nosotros para impulsar cualquier acción cualquier acción de que sea un favor y provecho claro de la clase de la clase de esta clase de nosotros los abogados que estamos aquí aparte de la comunicación sino en el ejercicio propio del día a día de la litigación y más como es esto de la toga y vigarrete esta profesión señores vamos ahora a pasar a un segmento siempre esperado como es Canal Financiero con Henry Brito no sé entre los temas que tiene pero como vamos a abordar también el tema de los útiles escolares no sé si él trae algún tema de economía y antes de pasar es otro tema aquí se va en un lío con eso sí anunciando de una vez la actividad que hacemos todos los años desde el año 2014 estamos haciendo la actividad de entrega de útiles todo aquel que quiera aportar que quiera aportar a esta actividad que hacemos todos los años este año sería en San Cristóbal en Yaguate siempre hacemos una actividad coloquial con todos los que participan así es y todos los que se unen a esta actividad están abiertas estaremos ya planificando esa entrega para posiblemente este fin de semana o el próximo antes del inicio de las clases pautadas por el sistema educativo dominicano y que están abiertas las puertas de recibir cualquier aporte que quieran hacer para esta actividad que siempre hacemos con mucho gusto realmente nos sentimos bendecidos es una bendición de poder aportar a la sociedad cuando otros dicen que lo que están aportando es cultura con la música nosotros estamos aportando en el tema educativo tanto desde el instituto de capacitación jurídica política y social ICAP también con cada uno de los proyectos y este programa y este programa y cada uno de los que nosotros podemos hacer actividades y es tanto que se necesita la educación ahora mismo es tanto que se necesita se necesita ahora más que nunca y este tema de la violencia es también una falta de educación una desintegración de lo que es la familia también y todo esto es involucrado por la educación que tanto se necesita debemos promoverla tanto así que no solamente sea en esta actividad sino cada vez que se tenga una oportunidad de promoverla debemos de estar ahí presentes y promover la buena moral promover esa ética constante y las buenas acciones que nuestro país necesita y sobre eso nuestro director del nuevo diario Percio Maldonado escribió un editorial muy con referente a la educación invito a cada uno que lo pueden buscar en el periódico de hoy del nuevo diario que ya basta de rodeo ya no más rodeo con la educación la educación es un derecho fundamental no es discurso la educación no es una pantalla política es un tema que tenemos que trabajarlo como sociedad seriamente pero tenemos Henry Brito y hablando de educación para pasar con Henry Brito eso de alquiler de locales puede ser también visto con violaciones de la ley 340 yo no sé cómo lo van a hacer yo estoy esperando yo estoy esperando cómo lo va a hacer lo tenemos en Q para ver cómo él va a desarrollar esa noticia que él dio cómo él va a desarrollar eso con todas las limitaciones de la ley con todas las faltas de condiciones porque yo quisiera saber hacia qué sector es porque él habla para no construir como que para tener esa escasez de aulas que nosotros hemos invertido durante el 2012 aquí se ha invertido un 4% para la educación y todas esas escuelas que comenzaron a realizarse en los gobiernos pasados están ahí y hay unas que están por mitad entonces esas de por mitad se quedaron así entonces creo que yo le daré yo le daré a él un voto de confianza un voto de confianza a ver para no adelantarme porque entiendo que de hacerlo correcto hay que ver sobre qué fórmula la hará pero a lo que tenemos actualmente no lo veo imposible pero no no creo que es la mejor forma creo que hay otras que pueden ser más efectivas que esas otras medidas gracias por la espera ahora conectamos con Canal Financiero y Henry Brito que está en espera con nosotros gracias esto es Canal Financiero para la República y el nuevo diario con un subsidio de 300 millones y pese a la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional el gobierno mantiene estables los combustibles para esta semana en otra información detallistas abogan por más apoyo para enfrentar el aumento de sus costos productivos esto lo veremos más adelante en algo que dice Brasil en un foro internacional tributación por bienes y licencias aportan a impuestos internos 12 mil 402 millones en enero julio del 2022 o sea del presente año oigan bien Brasil alerta a la comunidad global porque ya no habrá pollos baratos el mundo debe estar listo para invertir más dinero en alimentos las carnes de pollo y cerdo son proteínas esenciales para millones de personas en el mundo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO explica que la producción de estos alimentos específicamente de las aves de corral representa una función fundamental en los países en vías de desarrollo siendo una industria comercial que genera empleos y que está experimentando un rápido crecimiento en resumen si usted tiene un patio donde usted vive si usted tiene un solarcito en las afueras de la ciudad o en donde usted se encuentra en un pueblo comience a criar sus pollos sus gallinas sus cerdos porque viene si no hay una inversión de los sectores involucrados en el proceso de producción de estos animales va a haber problema un pollo fácilmente lo va a costar de mil pesos así que comience a criar su pollo y sus cerdos Europa en fila a un invierno de inestabilidad energética tras seis meses de guerra a escasos meses que se cumplan seis meses de la invasión rusa a Ucrania Europa se prepara para un invierno de inestabilidad energética especialmente en las economías más dependientes del gas que es el que le suple Rusia a esos países como son Alemania Italia los países bálticos donde los precios se han disparado en los últimos meses también señores el euro cae y se acerca de nuevo a la paridad con el dólar y en otra información internacional también muy importante el bitcoin perdió 6% en solo una hora y cayó por debajo de los 22 mil dólares en la mañana del viernes revirtiendo las ganancias estimuladas en ruedas previas en un dato de inflación en Estados Unidos esto sorprendió a principios de este mes por ser algo inesperado el nuevo resbalón de bitcoin arrastró además el resto de todas las criptomonedas todavía el invertir en 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 criptomonedas es un alto riesgo es una inversión de alto riesgo pero hay mucha gente que está en ese mercado y dice que se ha hecho multimillonario gracias por la sintonía hasta aquí canal financiero continuamos con la república a través del nuevo diario será hasta la próxima bien gracias gracias siempre estas sugerencias y ya hablamos del tema de los útiles que están por las nubes vamos nosotros a aportar con ese tema de la actividad pero están por las nubes yo te voy a dar una condición de los útiles porque todos los años se habla de dos cosas cambio de libros eso es una y el aumento en ellos realmente no podemos dudar que existe un mercado un comercio sobre lo que es la educación de la república dominicana pero nosotros entendemos que si el estado quisiera ese sector que está regularizado nosotros debemos de crear condiciones para tener un soporte es decir Inespre un ejemplo Inespre controla el precio supuestamente la opción de Inespre controla el precio del campo de los frutos de los alimentos que los dominicanos recibimos del campo lo regula entonces la gasolina el gobierno se encarga de subsidiar la gasolina el gobierno viene y no y vamos y no sube la gasolina la luz también la mantenemos el gas lo mantenemos y la educación no tenemos escuelas privadas tenemos escuelas públicas cada quien elige dependiendo de lo que sus intereses pero el estado no regula no tiene un soporte para el dominicano de clase media que es la clase más afectada con este fenómeno sabias es decir la clase media es la clase más afectada con este fenómeno entonces que sucede el estado tiene que crear esos planes de de ayuda que tenemos buenos amigos allí entiendo que el estado tiene que crear el mercado también la competencia de esa situación privada porque porque los padres nos encontramos que estamos a merced del precio que diga el otro cuánto cuesta esa camisa 10 pesos y 10 pesos tengo que pagarlo no importa si la camisa va al no son 10 pesos y al otro año son 20 entonces no hay una regulación existe en normas pero ese contrapeso en el mercado no lo tenemos tenemos legislaciones normas tenemos el amigo de proconsumidor que dijo que iba a estar pendiente pero entiendo que el estado tiene que crear un comercio en la misma educación tiene que crear algún tipo de supermercado de suplimento de tiendas como otros países este es el único estado que no puede competir con la empresa privada es decir nosotros no podemos competir con transporte con educación ni con salud nada el estado no puede competir con nadie y no debe de ser así nosotros aquí existe libre comercio pero también el estado debe una obligación por la educación ser gratuita y ser un derecho fundamental y tener la salvaguardad del estado también no es que tú me de una escuela o que tú me de tú también me tienes que dar lo otro entonces no es posible que esas condiciones están pasando aquí en nuestro país tú te imaginas que aquí existiera un un supermercado o una tienda o ni siquiera eso el mismo plan social de la presidencia ahí tuviera una una tienda para que los padres puedan comprar los útiles a bajo costo podría ser el mismo ministerio de educación podría establecer la venta de útiles pero creo que como lo dan pero puede estar abierto a que la gente pueda comprar es que lo dan al 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 que está en la educación escrito enrolado en la educación pública pero el que no puede dinamizar una actividad económica en el mismo estado mediante el ministerio de educación pero con esto de compras realmente el ministerio de educación realmente llama bastante la atención vamos a esperar como se maneja este nuevo incumbente y que este dale los 100 días si vamos a darle esto y que este no se le ocurra comprar orquídeas o comprar canastas que cuesten más de 10 mil o 12 mil como ya pasó en anterioridad con estos temas de violencia antes de terminar hay un proverbio en el versículo 25 proverbio 25 8 con estos temas de violencia hay que cogerlo suave y este este versículo establece no entres apresuradamente en pleitos no sea que al final o no sea que no sepas que hacer al final que después tu prójimo te haya avergonzado la gente entra de manera airada y muy rápida en discusión y pleito en estos tiempos hay que cogerlo suave sabes que en este mismo espacio hay claro compañeros de nosotros han estado manifestando todo el día y nosotros nos adherimos a esa solicitud el estado debe de promover la paz la cultura del diálogo vemos personas que están en las calles aburridas no sé si un tema educativo si un tema económico no sé pero también influye la música estamos con música muy alegre cosas muy raras entonces también tenemos que visualizar esa parte pero lo unimos a esa campaña de que el estado debe promover la paz así es con esto terminamos anunciando en estos 30 segundos nuestro tour nos vamos a Perú del 13 al 16 de noviembre así que para más información comunícate con nuestra agencia verme yo nos vamos a hacer un programa especial desde Perú nos esperan los amigos de la agenda ciudadana y a ellos le damos el espacio gracias por estar conectados sigan conectados en el nuevo diario 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 Gracias.